Este es un gobierno que no le ha quitado el pecho a la responsabilidad de llevar adelante la reforma fiscal porque nos tocó. Ya no se puede ir más lejos sin esa reforma, Álvaro. Ya esto es un tema que pone en riesgo la estabilidad estructural de la economía costafricense. Hemos logrado estabilizar el déficit en un 5.7 del PIB, no en un 6.3, como se decía. Estamos empeñados en reducirlo al menos tres puntos para el final de mi administración, cosa que es posible según los compromisos que adoptó el Ministerio de Hacienda con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. Y para eso necesitamos obligatoriamente el concurso de la Asamblea Legislativa. A las señoras y señores diputados les diré, por ejemplo, que dónde quieren que recortemos más el gasto. ¿Qué quieren? Que cerremos escuelas, que cerremos hospitales, que tiremos masivamente ampliados públicos a la calle porque el gasto ya no da más de dónde recortarlo. Necesitamos ingresos frescos. Si no hay reforma fiscal, mi análisis dice que Costa Rica será un país muy distinto al que es hoy, un país mucho más inestable, un país mucho más conflictivo, un país en donde el desarrollo sí habrá sido postergado ahora probablemente varias décadas por esa incapacidad de llegar a un acuerdo fiscal.